Vamos a iniciar este diálogo, salud, estamos aquí en el bar, el bar de su casa, mi casa, aquí en Cancún, Quintana Roo. Soy Jonathan Estrada, estoy con mi compañero Sergio Mastel, con Claudia Espinosa, con Verónica Núñez, y queremos tocar un tema muy, muy toral, muy importante, que además es muy delicado, que nos ha quejado a los quintanarroenses, a los cancunenses, más que nada, porque Cancún ha sido el nicho de mucha violencia. Eso no quiere decir que sea exclusivo, porque cómo ha evolucionado, por ejemplo, el crimen organizado en el sur de Quintana Roo, que era, vean, lo que era Cozumel y Chetumal parecían lugares sagrados donde no existía la delincuencia. Paraíso es de la tranquilidad y que fueron rotos en los últimos tiempos, y Cancún se ubica en el noveno lugar, lugar inseguro. Noveno lugar en todo el país. En el 2021 entró como... En el noveno lugar. Sí, en el noveno lugar. Recordemos que las escrituras pasadas fueron marcadas por crímenes de candidatos, crímenes de regidoras, que nunca en la historia de Cancún se había vivido. Es cierto, es muy importante lo que dice Sergio Masté. En todo el país, obviamente, pero hablemos de Quintana Roo en particular, cómo en algunos municipios fueron asesinados candidatos que aparentemente eran incómodos para el crimen organizado. Y en plenas campañas. Sí, bueno, antes y durante. Antes y durante, sí, claro. Como bien dices, en Isla Mujer es un lugar también que queda muy tranquilo. Lo digo, Puerto Moreno. ¿Qué va a ser posible candidato? Su esposa está actualmente gobernando Puerto Moreno. Cosas de la vida. Que temen que se vuelva un acapulcaso esto. A Cancún, sí. A Cancún. Yo lo veo un poco complicado. La demarcación y la zona geográfica imposibilita quizá que pueda suceder lo mismo que en Acapulco. Sin embargo, no significa que sí haya tenido un deterioro ya el destino turístico y no significa que no pueda tener un deterioro peor, más allá de la pandemia. Claro. Tan es así que el gobierno federal creó el batallón de turismo y seguridad que es histórico, nunca se había creado. Y lo creó recientemente en una visita que hizo aquí a Cancún y anunció que iba a crear el batallón de seguridad turístico cuando fue el asesinato en Tulúm. ¿A qué le atañas eso, Claudia? Los cambios de gobierno tienen que ver. Pues no entiendo eso. ¿Cómo sería? Sí, bueno, o sea, en el PRI se daba, pero no se escuchaba tanto. Bueno, gobernaba el PRI, no se escuchaba tanto. Bueno, ya luego cambian de gobierno con el PAN y eso, se volvieron, se recrudecieron. ¿Te refieres al gobierno estatal? Al gobierno estatal, sí. ¿Y qué tiene que ver eso con que haya cambiado el gobierno? Bueno, tiene que ver mucho. Pues se supone y se dice así que los ciertos partidos siempre han trabajado, pero mientras los tengas contentos no pasa nada. O sea, por debajo del telón todos hacen negocios y pactos para mantener una supuesta tranquilidad en la ciudad, pero cuando hay cambio de gobierno también hay cambio de mandato y del crimen organizado, ¿no? Entonces es cuando empieza el recrudecimiento también por el derecho de la plaza. Yo me acuerdo que cuando, como bien dice Claudia, cuando el PRI gobernaba Quintana Roo, aparentemente había cierta tranquilidad. Quintana Roo parecía un trasiego nada más de la droga. No parecía que hubiera dos, tres grupos que se estuvieran confrontando. Es decir, había una uniformidad en cuanto a los cárteres de la droga y si habían dos, tres grupos, por lo menos se formó, como se supo en su momento, la famosa compañía. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Que sonó muchísimo. Esa famosa compañía que era integrada por varios cárteres que se habían sentado a negociar para poder repartirse la plaza, por decirlo así, y principalmente de Cancún y de Playa del Carmen, y que con eso lograban tener cierta armonía. Pero a partir, yo creo que es a partir del 2016, si no me equivoco, 17 que, creo que fue el 2017, que detienen a Doña Leti, la famosa comandante que era a la que le atañían el tener el control del cártel, el cártel de Cancún, el cártel más poderoso. A partir de su detención, todo empezó a cambiar, ¿no? Incluso, indudablemente, el Cancún de hoy y el de ayer tiene un cambio drástico. En el 2004 es cuando se siente el crimen organizado, pero en el último lustro ha crecido increíblemente de manera visible, visible, ya la gente ya se percata, ya los crímenes están a plena luz del día, ya no pueden salir en las noches, y más se nota en tiempos de pre-campaña, donde hay movimientos bancarios y donde todo el mundo se dice y se comenta, pero realmente no hay la prueba suficiente, pero si hay cambios hasta en el... Nosotros bancarios dicen que hay mucho movimiento de dinero. Pero además, algo también connotante es que ya la población se está adaptando a esto. Ya no se sorprende, ¿no? Ya no hay sorpresa, ya, por ejemplo, tú escuchas, hubo balacera y mataron a... Tenía un cártel. Ah, sí, antes era... Dios, o sea, era... Era una sorpresa, como bien dices. Sí, y ahorita ya la sociedad se está adaptando a vivir con este crimen. Si hay toques de queda, bueno, pues me quedo en mi casa y no salgo. O sea, se está adaptando a esta nueva normalidad que no debería ser. Esa sería una nueva normalidad en el crimen organizado, ¿no? Sobre todo los toques de queda se dan en las zonas irregulares, donde se han vuelto el pasionero de los personas que asesinan y se van a tirar en estos lugares valiosos y todo, ¿no? Bueno, hay que decir, por ejemplo, en Quintana Roo vamos a decir dónde están los hechos delictivos más fuertes, ¿no? O los asesinatos más marcados, más sonados, ¿no? Benito Juárez, que es Cancún. Solidaridad, que es Playa del Carmen. Tulum. Tulum, o sea, desde el año pasado se ha vuelto así como... Tulum, y sorpresivamente una comunidad, por ejemplo, como Limones, que parecía que ahí no pasaba nada, que es una comunidad además donde hay muchas menonitas, ¿no? O había, no sé si todavía existe esa comunidad de menonitas. Muchísimas todavía, ¿eh? No sé qué tan grande esté ahora, pero ahí sucedieron hechos muy marcados que están en la historia y que no han tenido respuesta de las autoridades. Por ejemplo, el famoso trailero ese que asesinó a agentes. Porque lo detuvieron, luego lo liberaron, pero se agarró una balacera, en fin. Las narcaavionetas. Las narcaavionetas que aterrizan comúnmente en esa zona, precisamente. Y antes, por ejemplo, cuando había elecciones, fíjense nada más, no sé si ustedes recuerden, cuando estaban cerca las elecciones, ¿qué era lo que más se notaba? Robos a empresas de seguridad bancaria, es decir, los que recogen el dinero, ¿cómo se llaman? Las pagadoras, ¿no? No, 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 no las pagadoras, los camiones blindados. El Cometra. El Cometra y todo eso. Panamericano. Los Panamericanos, el Cometra, eso era muy común antes, cercano a las elecciones. Se decía que era una forma de poder autofinanciar a los candidatos, ¿no? O sea, el crimen organizado robaba para poder tener para financiar a los candidatos. ¿Qué otros crímenes se escuchaban comúnmente? Pues los famosos fraudes que hacían empresas como las cajas populares, por ejemplo. En fin, o sea, los crímenes han ido evolucionando porque ahora, pues parece que hay una red muy grande de delincuencial que está ocupada en mantener raíces en Quintana Roo. Y esa red, pues, este, parece que tiene sus favoritos. En la elección pasada, ¿cómo fue? En la del 2021. No, no, no se desataron los robos a los OXXO, a los cuentavientes. Los OXXO cerraban a las 10 de la noche. No, pero una serie de asaltos a OXX y a cuentavientes. Los derechos de piso estuvieron. Los derechos de piso por el cielo. Incrementaron. Eso incrementó también. Cerró muchísimos negocios precisamente por esto. Porque subían los costos del derecho de piso y no te quedaba otra que ser. Y hay que decir que ningún político, ningún gobernante ha cumplido con el ciudadano a detener esta ola de delincuencia. Es lo que más exige la ciudadanía. Es lo que más prometen los candidatos porque dicen, vamos a tener una ciudad. Es lo que menos cumple porque hasta la fecha el clima organizado sigue siendo de las suyas. Cada vez vemos negocios cerrados, cada vez vemos delincuentes en la calle, cada vez vemos gente detenida por dos, tres días. Y bueno, mucha gente ha dejado de ir a los bares y a las discotecas. Precisamente. Se han cerrado muchos negocios precisamente por la famosa cuota de derecho de piso. No están realmente muy bien las cosas en Quintana Roo. ¿Qué va a suceder? Todo el mundo desea obviamente un cambio, pero un cambio que no se va a dar, yo creo. Que no quede en promesa de campaña. Que no quede en promesa de campaña, pero que no se va a dar. O sea, es muy difícil que pueda haber un cambio. Y siempre queda en promesa de campaña. Yo creo que va a haber una continuidad en este próximo gobierno. Porque no hay conciencia ciudadana. Y porque realmente el sector más vulnerable es el que participa también de ello. La parte baja de la pirámide. De la pirámide. La pirámide es la parte de la que se habla. Platicamos con la única que el botín botín que se convierte en los que habitan en las zonas irregulares. Son donde existen las inseguridades, donde les prometen. Son los que votan, son los que eligen. En fin, cuentas no cambia nada. Y como son la mayoría, pues vamos a seguir igual. Pues bueno, quisimos, estimados televidentes, quisimos abrir este programa que vamos a hacer comúnmente. Tomando la copa aquí en el bar de la casa. Salud. Y tocando temas de esta índole. Que seguramente les va a interesar nuestra opinión y la información que lleguemos ahí teniendo. Este fue nuestro primer programa. Y bueno, siempre lo vamos a abrir y a cerrar. Nos vemos pronto. Verónica Núñez, Claudia Espinosa, Sergio Mastey y un servidor de Vanta Estrada. Salud. Salud.